Bajo el enfoque de bienes públicos o bienes comunes, los recursos educativos de la web pueden ser copiados, adaptados, traducidos y reutilizados con fines comerciales o no, dependiendo del tipo de licencia. No obstante, sea cual fuera el uso dado, se le debe dar crédito a sus creadores. A eso llamamos atribución. Y de allí la importancia de conocer los tipos de licencias que existen y cómo crear o atribuir en nuestras obras bajo el enfoque de CREATCOMS. Además de algunos tips y recomendaciones que te serán de mucha utilidad en caso de querer ingresar a un mundo donde crear y compartir son la clave para potenciar nuestros espacios de formación, investigación e innovación. Aprende y comparte. ¡Gracias!